¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acuérdate María bonita, levántate venas de café que el día ya está amaneciendo y toda la gente ya está de pie Acuérdate María bonita, levántate venas de café que el día ya está amaneciendo y toda la gente ya está de pie Lloré mujer reentera, lloré mujer del mar Lloré mujer reentera, lloré mujer del mar Tú me enseñas a hacer ventas, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer ventas, yo te enseño a enamorar Lloré mujer reentera, lloré mujer del mar Acuérdate María bonita, levántate venas de café que el día ya está amaneciendo y toda la gente ya está de pie. Acuérdate María bonita, cantaste y venas de café, que el día ya está amaneciendo y toda la gente ya está de pie. Yo leo, mujer entera, yo leo, mujer del mar. Yo leo, mujer entera, yo leo, mujer del mar. Tú me enseñas a hacer ventas, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a hacer ventas, yo te enseño a enamorar. Muchas gracias, que lo sigan pasando vivo. Hasta luego.